Se utiliza en algodón para áfido, que es áfis bociti, se utiliza en concentraciones de entre 150 y 200 centímetros cúbicos por caneca 200 litros y el periodo de carencia es de 21 días. O sea, quiere decir que 21 días después de haber aplicado este producto, si algún insecto entra en contacto con la planta o consume de la planta, puede ser afectado por el producto químico. ¿Puedes de nuevo explicar esa parte? Porque a nosotros los apicultores nos interesa esto, la leyenda de esa parte del marbete de los productos, la que dijiste recién. Para entender y llevarnos esta noche un buen conocimiento de lo que significa el PC. Que a partir de hoy sepamos realmente y cuando tengamos alguna conversación con alguien del establecimiento o donde tengamos las colmenas, podamos entender si fue algún problema de fumigación o de insecticidas en este caso. Y bueno, empezar a entender, digamos, los marbetes de, como entendemos los marbetes a veces para lo que son los antibióticos para las abejas, empezar a entender los marbetes de los productos que utilizan, que a veces pueden ser nocivos para nuestras abejas, por favor. Claro. Entonces vuelvo e inicio, el tema de los ingredientes, el nombre no nos interesa, nos interesa siempre el ingrediente activo y su función. En este caso si es insecticida o no. Y el ingrediente activo. Cuando no conozcamos qué ingrediente activo, es muy sencillo. El celular siempre se vuelve una herramienta de mano que siempre nos acompaña y es simplemente digitar el ingrediente activo. Y siempre buscar ficha técnica o ficha de seguridad, sobre todo la ficha técnica. Es, los productos, el tarro no trae la ficha técnica. Es raro que traiga la ficha técnica. Pero el producto debe tener una ficha técnica que es como un documento respaldo que normalmente siempre está subido en internet. Debe ser de conocimiento público. Entonces cuando uno tiene el ingrediente activo o el nombre del insecticida uno dice ficha técnica de tal producto. Y ahí le va a aparecer un documento larguísimo, pero le va a decir en detalle qué es lo que hay en esa etiqueta. ¿Sí? Eso primero que todo. Luego, si yo no tengo acceso a eso, entonces la etiqueta es suficientemente disciente para que uno entienda cuál es el producto. Entonces, volvemos al tema. Ya sabemos que es el ingrediente activo, ¿no? En este caso, por ejemplo, y vuelvo a la etiqueta, aquí uno debe tener en cuenta dos cosas. El tema de el cultivo en que se usa normalmente, le ponen la plaga o el nombre común de la plaga, le ponen normalmente el nombre científico, el nombre técnico de la plaga, le ponen, por segundo en esta etiqueta ponen la dosis que se debe utilizar del producto por litro o por canecas de la plaga, perdón, la dosis del producto o el ingrediente activo que se debe poner por litro o por canecas de agua. Luego, hay una cosa que es el periodo de carencia y el periodo de reentrada. El periodo de reentrada, ¿qué quiere decir? PR. El periodo de reentrada quiere decir que, después de que se aplica el producto. Entonces, un ejemplo, entramos hoy en el cultivo de aguacate y aplicamos un producto para arayita roja. Si me dice que el PR es de dos, que me está hablando en días, quiere decir que son dos días, quiere decir que hace cultivos, yo no puedo entrar durante los próximos dos días, porque estoy expuesto como trabajador, como persona, estoy expuesto a que me pueda intoxicar por esa aplicación. puedo tener efectos de la aplicación. Entonces, por bioseguridad, no se entra en el periodo de reentrada. Entonces, le dicen PR dos días. Y si se va a entrar durante ese periodo de cultivo, se entra con todos los equipos de bioseguridad como si se estuviera aplicando el producto. Así de sencillo. Ese es como la premisa. ¿Cuál es la otra premisa? El periodo de carencia. El periodo de carencia para nosotros es, como apicultores, es muy, muy, muy importante. ¿Qué quiere decir el periodo de carencia? El periodo de carencia es el número de días en los cuales ese producto está haciendo un efecto tóxico sobre la placa o sobre el cultivo. ¿Qué quiere decir? Que cualquier insecto que entre en contacto o coma del cultivo se va a ver envenenado, se va a ver dañado por ese producto. Por ejemplo, no sé si en otros países se da, pero aquí sí se da mucho. El tema es, la recomendación, no, aplique el producto en las primeras horas de la mañana hasta las 9 de la mañana y después de las 3 de la tarde para evitar intoxicar abejas. Y eso, a mi concepto, es un error. ¿En qué sentido es un error? Porque se basan en el hecho de que las abejas no están, en esas horas, no están pecoreando el cultivo. Y si nos devolvemos a la gráfica anterior, mire que muestran abejas de un 4% desde las 5 a las 7 de la mañana, de las 7 a las 9. Si ve el montón de abejas y después de las 3 de la tarde aún todavía hay abejas dentro del cultivo. Entonces, a uno le dicen, aplique durante esos periodos de tiempo, antes de las 9 y después de las 3 de la tarde, y resulta que en ese periodo aún hay abejas. Y luego entra lo que es el periodo de carencia. Es insecticida. O sea, si yo lo apliqué antes de las 9 de la mañana, es muy seguro y con total garantía del fabricante que ese producto a las 2 del mediodía todavía está matando insectos. Y 21 días después, en este caso de este producto, todavía tiene efectos tóxicos sobre la plaga. Y, o, por ejemplo, puede haber residuos de él, y en este caso, por ejemplo, el periodo de carencia también se utiliza mucho, se utiliza bastante, por ejemplo, quiere decir que yo lo tengo, en este caso lo debo de utilizar 21 días antes o más, antes de colectar la cosecha de ese producto. Porque la probabilidad de encontrar trazas o que ese producto esté envenenado es alta, ¿sí? Entonces, el periodo de carencia para nosotros como agricultores es bastante importante, porque se nos va a decir más o menos cuánto tiempo tenemos que tener nuestras abejas lejos de ese producto, porque va a estar envenenada. Otro tema dentro de la etiqueta es, hay una ficha de seguridad y medidas para la protección y conservación del medio ambiente. Normalmente, algunos productos que son altamente dañinos para las abejas, ahí hacen mención de qué es lo que se debe hacer para evitar la intoxicación por las abejas, por intoxicación en las abejas por productos agotóxicos. Entonces, se debe tener en cuenta eso, esas medidas para la prevención y la conservación del medio ambiente. Y hay otras que son los manejos y disposición y el contenido de los envases, también es importante. Por ejemplo, en algunas zonas del país, acá en Colombia nos ha pasado que las abejas se han intoxicado porque las abejas en periodos de sequía se acercan a zonas donde se preparan productos químicos y liban de esa agua en busca de algo que beber y se han envenenado así. Hay algunos casos reportados por eso. Y otro, digamos que otro factor importante es en la parte inferior de la etiqueta, muestra, digamos que las medidas de acción y las precauciones que hay que tener. Entonces, por ejemplo, en esta etiqueta en la parte inferior, en toda la esquina nos muestra que es altamente tóxico para abejas, para peces, para ganado o animales domésticos, por ejemplo. Entonces, cuando ya sabemos leer esa etiqueta, cuando nos pregunten, por ejemplo, este producto será más para las abejas, inmediatamente vamos a revisar. El ingrediente activo, vamos a saber si es insecticida, si es publicida, si es lo que sea. Nos van a decir el periodo de carencia, que es lo que nos va a decir, que durante ese tiempo el cultivo va a estar, por decirlo así, envenenado. Y luego nos debemos de ir a las medidas para la protección y la conservación del medio ambiente, que es lo que nos va a dar como las directrices de qué es lo que debemos de hacer, si en caso de que el producto enuncie de que es dañino para las abejas. Pero normalmente nos debemos de ir inmediatamente a ese ingrediente activo. Entonces, no sé si tengan de pronto alguna pregunta o algo con respecto a la etiqueta. Lo vamos a hacer al final, Nacho. Así continúa tranquilo, porque hay muchísimas preguntas ya. Así que sigamos con el tema o termina acá y quieres preguntas. Bueno, yo creo que ya estamos que terminamos, porque lo último que enuncio, digamos, es un listado de productos altamente tóxicos para abejas y vamos terminando por ahí. Por ejemplo, bueno, del grupo los carbamatos está el carbofurano y el metomilo. Estos son productos que ya están en muchos países descontinuados, pero en algunos siguen usándose de manera indiscriminada. Son productos altamente tóxicos para abejas. O sea, los que están marcados en rojo son productos que tienen razón de cuidado para el tema de abejas. Están reportados como productos altamente tóxicos. El clorprifos es muy utilizado para el control de broca, por ejemplo. Malatión y paratión es muy utilizado en fruticultura y en flores. Monocrotofos está prohibido. Sin embargo, algunos lo utilizan. Malatión, dimetobato. Todos estos productos están, digamos, que prohibidos. Algunos de ellos están prohibidos. El endosulfán está prohibido y es altamente tóxico para el tema de abejas. Algunos piretroides también, pero digamos que aquí se están enumerando los que definitivamente, si uno le dice en cana aplicar eso, uno debiera de no, de no tener abejas ahí o mirar a abejas. Por eso les hablaba de la importancia de revisar el MIPE, el plan integrado de plagas y enfermedades. Porque si en ese plan de manejo de plagas y enfermedades están algunos de estos productos, no es que no, sino que hay que mirar qué alternativas de uso se deben de tomar para evitar el daño con estos productos. Acá están los neocotinoides, que todos son bien dañinos, en miacropil, diamectosan, cloteadil y el fipronil, que es un fenilpirazol. Esos productos, digamos que por ejemplo el fipronil se volvió famoso, pero hay otros que tienen igual. Estos que tienen de características en común son bastante inoloros, no son defectables por los insectos, después de cierto tiempo de aplicación, normalmente son sistémicos. ¿Qué quiere decir que sean sistémicos? Es que él entra a través de las hojas de la planta o incluso el tallo o las raíces de la planta y entra al sistema circulatorio de la planta, bien sea al de la savia procesada o lo que se llama de savia fruta o no procesada, y termina de forma traslaminar o en el sistema circulatorio de la planta y adivine, puede llegar al néctar, al néctar de las plantas, de las flores. Entonces, aparentemente no huele nada, no se siente, pero va el néctar y si la abeja alí va el néctar, dos, tres, cuatro, cinco días después, ese néctar está posiblemente envenenado. ¿Qué tienen de bueno estos productos? Bueno y de malo es que después de que se deque y es asimilado por la planta, no son lavables. No se lavan. Ellos al estar internamente la planta, ellos no se, no los degrada el sol, no se lavan, no hay pérdida de concentración, al menos por un tiempo, mientras el sistema de la planta los va depurando nuevamente o lo van degrada. son productos que, por eso los vuelve bastante dañinos para el tema de abejas, aparte de que afectan el sistema nervioso de las abejas, como tal, son productos que están diseñados para atacar el sistema nervioso de los insectos. Y pues con graves consecuencias bien sabemos que las abejas, el sistema nervioso de las abejas es muy importante para el tema de comunicación y orientación con respecto a la colmena y a la comunicación entre grupos. Aquí, digamos que ya es como una reflexión y es, las plagas hacen parte de un sistema ecológico y poblaciones ecológico y de población de las especies. No vive sola y por esto sería un error no tomar en cuenta lo que las rodea. ¿Qué quiere decir? Nosotros como agrónomos caemos muchas veces en error y decir, no, mire, usted tiene un problema de trips y no nos fijamos sino en el trips. Y resulta que ese trips está rodeado por, hace que se vuelva una plaga, que hace una explosión de la plaga simplemente porque hay unas condiciones de clima favorable, porque el principal controlador biológico no está presente, porque hay una deficiencia nutricional de la planta, hay unas condiciones medioambientales favorables, una de hierba fuerte donde el trips se quedó sin nada que comer y lo único que encontró por el cultivo, por ejemplo. Acá en la parte inferior de la diapositiva muestro diferentes plagas siendo depredadas por diferentes insectos. Acá tenemos a la parte superior izquierda un depredador, un chinche depredador. Lo sigue por acá un parásito y este se dedica a poner huevos dentro de los insectos plagas, ese huevo naces, crece una larva dentro, que la va consumiendo desde dentro y la mata. Este es otro depredador consumido, no las maniquitas son muy conocidas. Este es un, este, este escarabajo que se ve como con motas blancas, esas motas blancas es babuveria baciana, es un hongo que es ampliamente utilizado en la agricultura para el control de plagas. A las abejas no les hace nada, absolutamente nada, pero a lo que son los escarabajos es mortal para los escarabajos inmediatamente lo colpiza y lo mata. Aquí tenemos por ejemplo algunos gusanos afectados por Bacillus turigensis, que es una bacteria que genera una esteticemia en el organismo de la larva, sobre, ataca básicamente los lepidócticos. Este Bacillus turigensis es uno de los genes que extrajeron para introducir genéticamente en soya, en maíz, en papa, bueno, y en otros cultivos como a lo que normalmente llamamos transgénicos. Por ejemplo, en el maíz se llama maíz Bt. ¿Qué quiere decir Bt? Quiere decir maíz con Bacillus turigensis, fue modificado como así, ¿para qué? Cuando el gusano o el lepidócter en este caso consuma el maíz, le suceda lo mismo que le sucedió a este gusamín. Tiene una esteticemia, se forman unos cristales dentro del sistema digestivo, se rompe, se le genera una infección generalizada y se muere. Estas son chizas, por ejemplo, en el aguacate estas chizas atacan el sistema radicular y cuando son adultos atacan los frutos del aguacate y hacen un daño estético y también hacen un daño importante en el sistema radicular. En este caso, esta chiza o este mojopoy que le llaman acá, es un cuquerroncito, la larva de un cuquerron, es atacado por estos animalitos que son nemátodos. Hay más o menos unas dos especies de nemátodos ampliamente utilizadas como si fueran un producto químico. No dañan las abejas, no pasa nada con las abejas, pero con la plaga ataca perfectamente. Entonces, el llamado es a mirar desde un punto de vista holístico, o sea, las plagas hacen parte de un ecosistema, de un sistema ecológico de poblaciones donde hay interacciones múltiples y cuando una plaga se está manifestando es porque todas esas interacciones, algo en esas interacciones está fallando o está haciendo que esa plaga tenga unas condiciones favorables para el desarrollo de hecho. Bueno, ya terminamos con la charla y muchas gracias por escuchar y por tener en cuenta pues por... Deja la última filmina, por favor, Nacho. Ok. Te pido que te centres la cámara porque ahora vienen las preguntas, así te pongo en plano. Y vamos a empezar, ¿sí? Ok. Hay muchísimas. Tienen que ver también mucho que tienen que ver con el tema de apicultura. Así que vamos a la primera. David Martínez, no sé, ¿tú las puedes llegar a leer? No. No, ven, no alcanzo a leer desde acá. Tendría que dejar de compartir pantalla. David Martínez nos dice buenas noches. ¿Cuántas colmenas debo utilizar para la polinización de aguacate y fresa? Volvemos al tema. ¿Qué disponibilidad de polinizadores hay en en su zona? Que hay que hacer una evaluación de polinizadores. Normalmente lo recomendado en aguacate por hectárea, después de que el aguacate tiene alrededor de los 3, 4 años más o menos, es de entre 4 y 7 colmenas por hectárea. O sea, más o menos entre 3, de 4 a 7 colmenas por cada 250 árboles. Pero, hay que tener en cuenta el estado de desarrollo crinológico de árboles. ¿Qué quiere decir? No se necesita, o sea, no es lo mismo un árbol que tiene 2 años con un área foliar de 1 metro o 2 metros con respecto a un árbol que tiene un área foliar de 4 metros. O sea, tiene mucho más floración. Entonces, de acuerdo a la intensidad de la floración y al tamaño de los árboles es que voy a incrementar el número de abejas por hectárea. Adicionalmente, hay que tener en cuenta también el tamaño de mi colmena. ¿Cuántas abejas puede tener? Tiene 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil abejas. Eso también influye en la cantidad de colmenas que necesito instalar en el cultivo. Entonces, entre más grande sea mi colmena, pues menor número de colmenas voy a necesitar porque tengo mayor número de abejas por colmena. Entonces, básicamente eso. Empresa, dependiendo, digamos, que el desarrollo igualmente, el tamaño de la planta, la cantidad de floración, se pueden hablar de 4 o 5 colmenas por hectárea. ¿Arandanos, tienes una idea? No, en arándanos no tengo experiencia. Perfecto. Acá Hernán González nos dice, magnífica la explicación del MIPE. desde su experiencia, ¿es la mejor manera de conservar las abejas y otros insectos benéficos? Es definitivo. O sea, aquí es la única alternativa razonable para que la agricultura coexista con el tema pícol. si no lo abordamos de esa forma, vamos a seguir en el mismo curso que hemos venido en los últimos 60 años que es destruir y acabar la biodiversidad que acompañaba nuestros cultivos. Cada vez somos menos diversos y menos abundantes. Entonces, cada vez tenemos menos especies de insectos, menos especies de animalitos acompañando nuestros cultivos o incluso de plantas acompañando nuestros cultivos y cada vez en menos abundancia. Eso es lo único, lo que explica eso es nuestro método de trabajo que es un método donde solamente se admite que sean las plantas de cultivo y que no haya ningún otro tipo de planta más y que no admitimos ningún tipo de insectos en nuestro cultivo que queremos matar todo lo que hay. Eso hace que acabemos la abundancia y la diversidad y el tema del manejo de plagas y enfermedades desde un punto de vista integral de un manejo integrado es la solución a esa problemática donde integramos lo voy a dejar de último pero entonces integramos el control biológico microorganismos eficientes entomopatógenos que quiere decir enfermedades de insectos que es una enfermedad un insecto un hongo que ataque un insecto una bacteria que ataque un insecto eso son entomopatógenos y el manejo adecuado de los cultivos a través de las prácticas culturales de la de la intercalar cultivos hacer barreras biológicas cercas vivas y ese tipo de cosas y por último el tema de monitoreos y evaluaciones de umbrales de acción y por último ya si la plaga se salió de control si después de haber hecho todo esto la plaga nos va a hacer un daño económico ya evaluamos y efectivamente en los números nos dicen que esa plaga se salió del control y que debemos de hacer y antes de que llegue un nivel de año económico debemos de aplicar una medida de choque entonces ahí si podemos evaluar el uso de un agroquímico y ojalá escoger el de mayor eficiencia con menos impacto ambiental que eso es bien complicado pero lo hay y se puede perfecto hay muchas preguntas muy técnicas así que si me equivoco cometo un error en nombrar las pido disculpas la mosca de fruta del aguacate es del género anastrefá o es serastitis capítata le cuento que me corchó me corchó en el en la en la digamos que en 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 si es anastrefá o la otra especie que no no les habría contestar de manera correcta perfecto no hay problema si digamos hay muchas preguntas a ver no sé con respecto a qué dice entonces el neem es efectivo solo en estados de desarrollo de los insectos no es útil en insectos adultos su sí su mayor eficiencia es cuando el insecto está en estados de desarrollo en fases ninfales y en fases larvales eso es correcto porque es donde se está desarrollando se está sintetizando la quitina para endurecer el exoesqueleto o sea la parte dura del insecto ¿sí? ya en insectos adultos completamente adultos por ejemplo he visto reportes y he leído algunos reportes de que el neem funciona como repelente o sea los insectos en sí saben que no es bueno y el árbol no es atacado casi por ningún insecto y bajo su sombra tampoco se le acercan muchos insectos es bastante fuerte este árbol en ese sentido es bastante nocivo para los insectos pero en general su eficiencia mayor se da en estados inmaduros de los insectos perfecto a ver acá eduard jose quispe nos dice el viol afecta las abejas viol no lo conozco que ingrediente activo sería edgar si nos puedes escribir el principio activo acá seguramente nacho te te va a poder decir quizás no lo conozca por el nombre o si si me describe acá fernando barrera dice es recomendable el anillo en aguacate cuando no florece el árbol el tema anillados mira es bastante controversial el tema de anillados funciona muy bien porque lo que hace es cortar un flujo de sabía al árbol y lo que genera digamos es un estrés hídrico que promueve el desarrollo de floración yo creo que es un tema más de agrónomo de cabecera en el tema de aguacate que quiere a que me refiero con eso mira si tiene unas bajas productividades por el tema de clima o tiene digamos que dificultades con el tema de clima el tema de anillado se podría mirar como una como una opción por ejemplo zonas altamente húmedas con mayor con mucha fluidosidad o mucha fluidos se podría pensar en anillados hay que tener en cuenta que el anillado es una herida que se le hace al árbol y esa herida debe ser bien tratada con cicatrizantes con productos que eviten el ingreso de enfermedades que pueden destruir el árbol por completo y hay otra cosa que se da con el tema de anillado es que se reduce la vida útil del árbol de la blocate entonces hay que tener en cuenta eso como le digo no es una técnica desaprobada ni aprobada simplemente es una herramienta más del ranillete que uno puede utilizar en el tema de cultivos y aguacate algunos lo recomiendan otros lo desaprueban yo digo que dependiendo de las condiciones se puede usar o no perfecto acá paola nos dice podría detallar un poco más el tema de inducción granos de flores cantidad de agua etcétera sencillo póngalo de la siguiente forma relación uno a uno o sea un kilogramo de azúcar un kilo de un litro de agua entre 200 y 300 flores abiertas del día o sea frescas esas flores pueden ser del día anterior pero guardadas en nevera o congeladas se puede y se hace una infusión ¿qué son infusiones? se hace el jarabe se calienta a punto de inducción apenas se huye se apaga se deja ampliar a 80 grados centígrados se ponen las flores se mezcla un poco se deja ampliar se cuela y listo para aplicar a ver hay infinidad de preguntas ¿eh? acá vamos por esta ¿con cuánto tiempo de anticipación tengo que ponerme de acuerdo con el agricultor que está tratando sus plantas con algún químico en sus plantas para que no me afecta a mis abejas? bueno cuando uno cuando uno digamos está en ese proceso para polinización el ingreso de las abejas deben ser 15 días antes de que empiece el 5 o 10 por ciento de la flora en esta zona al menos yo siempre recomiendo entrar ojalá una semana antes de que empiece a haber una apertura del 5 por ciento o 10 por ciento de la floración ¿para qué? para lograr que esas abejas se adapten a la zona antes de que empiece la floración en firme primero segundo el agricultor con mínimo mínimo ocho días antes ya debió haber ajustado su plan de manejo de plagas y hermanas o sea en 15 días antes ya debió haber hecho las aplicaciones que tenía que hacer haber aplicado haber erradicado sus plagas haber manejado sus plagas que era 15 días antes del ingreso a las abejas para evitar tener que hacer manejo con agrotóxicos durante la presencia de las abejas en el cultivo perfecto acá nos dicen ¿qué resultado con respecto a la polinización existen o han visto al usar inducción? mira con inducción hemos reducido de 6 colmenas a 3 colmenas 4 colmenas o sea se reduce el número de colmenas por hectárea ¿por qué? porque las abejas se concentran más en el proceso de polinización del cultivo nosotros utilizamos una como una una ficha de campo para hacer evaluación de polinización esa ficha de campo nos nos muestra que por minuto en pecoreo se puede incrementar hasta 3 abejas más cuando hay inducción a cuando no hay inducción perfecto a ver vuelve a preguntar la inducción se puede utilizar en otras especies o lo han utilizado en otros frutales sí sí sobre por ejemplo en cucurbitasa se utiliza bastante lo que pasa es que hay un tema la inducción se utiliza en cultivos donde no son muy atractivos a las abejas hay cultivos que son bastante atractivos a las abejas y no es necesario utilizar la inducción por ejemplo un ejemplo el tema de los cítricos es bastante atractivo para las abejas no es necesario utilizar inducción perfecto acá empezamos con lo que habíamos preguntado viste que te dije que para nosotros los apicultores era muy importante sí Oscar Medina dice ¿qué se hace si han fumigado el cultivo y dice que dura su efecto 20 días ¿qué se recomienda hacer con las colmenas? bueno hay que tener en cuenta si son colmenas movilistas o sea son colmenas que se van a entrar al cultivo se van a dejar en el cultivo y están transitorias mientras el periodo de floración o están fijas en el cultivo cuando cuando están fijas en el cultivo problema es un problema grave porque ahí se puede digamos que sellar la colmena durante dos tres días mientras pasa el periodo de fumigación hay que tener cuidado hay que tener digamos que un manejo técnico de la colmena va a poderla sellar hay que poner rejillas para que la colmena respire bien recuerde no es un estado de hibernación que muchos lo confunden por ejemplo con el estado de hibernación de las abejas y es que cuando una hibernación de las colmenas de las abejas reducen su metabolismo a su mínima expresión y eso hace que el consumo de oxígeno y de alimento se baje bastante pero digamos que acá en una zona más tropical por ejemplo acá en Colombia si yo encierro las abejas por un día y no suministro agua o jarabe se me van a morir deshidratadas por completo porque su metabolismo o deshidratadas o sofocadas primero por exceso de temperatura y segundo por deshidratación porque esas abejas no han reducido su metabolismo su metabolismo por el contrario está al 100% entonces hay que tener en cuenta eso sí justo Ángel dice yo considero que lo ideal sería hacer trasumancia tratando el sitio de traslado esté a más de 10 kilómetros de donde hayan fumigado supongo que quiere también aportar sobre ese tema para mí es exagerado más de 10 kilómetros y lo comento por experiencia nosotros tenemos apiarios que han sido afectados por intoxicación y entre uno y otro hay un tema de máximo kilómetro de distancia uno de otro lo que pasa es que acá hay unas características diferentes geográficas aquí hay vertientes aquí hay cañones hay hay separaciones geográficas en una zona y la otra sí entonces unas aras pueden estar en línea recta a 500 metros pero su zona de pecurio es completamente diferente porque tiene alimentaciones geográficas por fin están aún una está en una vertiente y la otra está en la otra vertiente entonces eso es digamos que es suficiente moverlas de un lado a otro para evitar eso lo ideal es hacer trasomasi lo ideal es mover las abejas eso es definitivo perfecto acá Oscar nos pregunta el color de la franja del producto en la parte baja nos orienta a primera vista si fuese verde azul etcétera estamos hablando seguro del sí señor sí señor la franja y qué pena que no les haya explicado eso en colombia yo creo que eso es una norma internacional el tema de la franja el rojo es para los categoría 1 qué quiere decir que se utilizan menos se necesitan menos partes por millón del producto para lograr matar un kilogramo de peso vivo eso lo manejan en ratones en ratas lo utilizan entonces a menor cantidad de miligramos o de partes por millón se necesita para matar un kilogramo de peso vivo es más tóxico esa primera categoría se la dan al color rojo el color rojo designa los productos que son altamente tóxicos lo sigue la categoría 2 con una franja amarilla como el que vimos lo sigue la categoría 3 con una franja azul y lo sigue la categoría 4 con una franja verde entonces en su grado de 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 toxicidad si es franja roja téngalo por seguro que es muy 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 tóxico amarillo es bastante tóxico azul es tóxico y verde es levemente tóxico sin embargo no quiere decir que no sea tóxico puede matar eso nos indica eso hay que tener en cuenta que eso se basa con respecto a la toxicidad para seres humanos pero eso normalmente se trasloja se traspasa hacia todos los individuos perfecto sigamos hay muchas cosas que te felicitan dicen que que han observado lo que tú has dicho Hernán González dice que en la región de él hay 20 especies en aguijón y que las visitan en los horarios que vos estás diciendo muy interesante la observación que hiciste sobre el tema pero vamos a ir a las preguntas que es para que no se queden con dudas las personas que nos están viendo entonces Pedro Alfonso nos dicen ¿nos puede explicar que es un insecticida sistémico? ok yo normalmente coloco ejemplos algo torpes pero pero me gustan mucho porque para la gente que digamos que no no tiene digamos un conocimiento avanzado es muy muy diciente pongámoslo en términos de seres humanos un producto de contacto es como si fuera un engüento una cremita que uno se pone sobre la piel un protector solar entonces un producto químico un insecticida de contacto es un protector solar por decirlo así que se pone sobre la piel de la planta sobre sus hojas y si un insecto llega a ser tocado o ingiere ese 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 producto va a morir ¿sí? entonces si al momento de aplicar ese producto le cae al insecto encima lo mata si come ese producto lo mata o si tiene se para y tiene contacto o pone sus huevos sobre el producto lo mata los productos sistémicos pueden hacer lo mismo que acabo de decir pero adicionalmente a todo esto hágase de cuenta que es una inyección intravenosa entonces el producto en las plantas se pone igualmente sobre las hojas pero ese producto se va a la parte interna de la planta ¿qué quiere decir? que ingresa al sistema circulatorio de la planta es como si lo pusiéramos sobre la piel pero en términos de dos o tres horas ya estuvieran nuestro torrente sanguíneo y así de esa forma nos volvemos tóxicos o la planta se vuelve tóxica ¿qué quiere decir? que esa planta por su savia puede ser la savia bruta la savia elaborada transporta el producto venenoso y si la si el insecto lo come come de la planta se muere ya por contacto no funciona tanto porque el producto está interno ¿qué ventajas tiene este tipo de productos? es que al estar interno a la planta por dentro de la planta no se lava entonces la cremita el bloqueador que pusimos sobre la piel si la podemos lavar quitar y y con los rayos solares y después de de cierto trajín en el día se puede lavar pero lo que se puso intravenoso lo que se puso dentro de la planta en este caso intravenoso para nosotros no se lava no se quita tan fácil con el tiempo se va a disminuir su efecto pero va a estar siempre interno y ahí es donde radica el peligro de los sistémicos para las abejas es que sus productos al estar interno a la planta normalmente puede pasar al néctar de las flores y las abejas lo liban y las abejas hay que tener en cuenta un concepto que no lo hablé igual es muy amplio el tema que es de la bioacumulación de los productos químicos que es la bioacumulación y es una parte por millón no es tóxica pero entra al organismo y no vuelve a salir entonces luego otra parte por millón tampoco es tóxica pero entra al organismo y no puede salir entonces se suma ya es una parte más otra parte son dos partes y resulta que dos partes por millón si puede llegar a ser tóxico y eso pasa con las abejas cuando van de flor en flor van sumando van sumando ellas llevan a la colmena descargan sus néctares pero ellas ya tienen eh eh han sumado esas partes por millón del agro tóxico hasta que llega un punto donde la abeja sufre un colapso y lo otro es que no necesariamente la abeja necesita estar envenenada al 100% o sea en un punto donde la abeja se muere por la intoxicación sino que genera desorientación genera un daño en el sistema nervioso y la abeja como individuo no es realmente nada ellas tienen un comportamiento de grupo entonces esa abeja se desorienta no puede llegar no alcanza a llegar pierde su orientación y esa abeja se muere entonces la red se podría decir no la mató el veneno en sí la mató fue que se desorientó pero a causa del veneno si sería un efecto secundario es como no la parte final pero lo que dijiste el acumulativo es como el ser humano con el sol ¿cierto? acumula 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 y con el tiempo después podemos llegar a tener cáncer de piel una cosa así básicamente va generando un daño permanente entonces la explicación de los sistémicos es que van dentro de la planta y se mueven por el sistema circulatorio y los de contacto simplemente son de forma externa y son digamos que poco peregnes ellos se lavan o se limpian en dos tres cuatro días y ya no hay nada esa es la diferencia te voy a hacer dos preguntas en una porque creo que con las dos preguntas vas a poder responderle la primera parte la hace Eduard que dice consulta sobre el porcentaje de las abejas aumenta la producción de paltas y después otra que sigue abajo me dice me gustaría saber cuánto aumenta la producción de un árbol que sea polinizado yo creo que con las dos preguntas juntas yo creo que son la misma con casi la misma mira cuando uno utiliza la dosis de abejas hablemos de dosis como si fuera un producto cuando uno utiliza la dosis de abejas correcta en el cultivo los incrementos yo yo tengo digamos una un razonamiento con respecto al tema aquí en Colombia hicieron un par de estudios que hablaba incluso de un incremento en la producción hasta el 80% de la producción al introducir abejas en polinización ¿si? pero lo que nosotros hemos visto en términos prácticos introduciendo abejas es que se logra incrementar hasta un 30% y en algunos casos 35% ¿qué es lo que pasa y por qué una diferencia tan grande y es muy sencillo yo hago el siguiente razonamiento y es no es lo mismo un cultivo que no tiene cero polinizadores que no tienen nada de polinizadores que su promedio de producción está muy 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 bajo y le introducen polinizadores ese cultivo va a incrementar 60 70 80% porque necesitaba mucho algún tipo de polinizador porque no tenía nada pero cuando un cultivo tiene polinizadores naturales hay algo ya presente ahí y están ahí cuando uno introduce abejas la cantidad correcta uno logra un 20 25% más no logra más tampoco ¿si? pero es porque su necesidad era menor ¿si? tiene que ver con eso y es importante la cantidad correcta ¿por qué la cantidad correcta? si yo tengo 5 hectáreas en aguacate le introduzco solo 3 colmenitas esas abejas no van a alcanzar a visitar todo el cultivo no van a alcanzar a visitar todo el potencial de flores que hay y por ende yo no voy a notar el incremento en la productividad eso no se va no se va a lograr entonces es importante la dosis o sea la cantidad de abejas que yo introduzco que debe ser suficiente que que de hecho no hay un tope máximo por decir no es que si usted le introduce más de 10 colmenas por hectárea eso ya es malo para para el cultivo eso no pasa pero si podría ser malo para las abejas porque entran a competir en la misma zona de pecoreo y alimentación y quiere decir que usted como apicultor o la persona como apicultor debe alimentar más las colmenas o van a estar más sujetas a que se desaparezcan por falta de alimentación claro igual supongo que que mismo los los propietarios o los encargados de de los fundos de las fincas o de las quintas tampoco van a querer pagar más colmenas de las que necesitan claro no 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 siempre le van a hacer fuerza para que usted introduzca menos colmenas pero quieren el mismo beneficio o sea eso siempre va a ser una constante es cuánto me cuesta y por qué tantas más bien más poquitas lo que pasa es que cuando uno accede a poner más poquitas se puede ver afectado el resultado perfecto entonces cuando se ve afectado el resultado lo que te va a decir el agricultor luego es mira sus abejas no sirvieron porque en últimas usted me dijo que se iba a incrementar alrededor del 20% y yo solamente vi un 5 un 2% eso es muy poquito pero realmente fue que se introdujo pocas abejas por eso siempre yo les recomiendo a los apicultores que los contratos y todo los hagan antes de entrar a la polinización y no después porque después se encuentran con ese problema y quien sabe no les quieren reconocer parte de la cantidad de colmenas que han llevado o le pagan mucho menos ¿cierto? sí debe de estar claro claro antes de yo siempre he dicho eso es un proceso de negociación de hecho nosotros en algunos procesos nos rehusamos a montar abejas o sea no cerramos negocio porque el riesgo es bastante alto de que nuestras abejas terminen muertas entonces no más bien no lo hacemos porque el productor en ese momento le interesa que uno le introduzca abejas pero no quiere ceder con el plan de manejo de cada enfermedad él no quiere correr el riesgo de que su cultivo se le vea enfermo entonces en ese caso es mejor desistir para cuidar digamos que el patrimonio que uno tiene ¿no? en esos casos yo utilizo una modalidad diferente y es mire señor yo le vendo mis abejas con mucho gusto y usted decide si mata sus abejas así si se pierde la inversión no es la mía sino la suya y eso cambia un poco más el chico eso ya ya no es se le murió las abejas a este señor que pecado pero pues eso es parte del negocio ¿no? en este caso ya se me murió mis abejas que eran una inversión y que me costó un dinero es diferente perfecto muchas abejas van a tomar agua a los goteros y estos llevan fertilizante ¿eso es tóxico para ellas? en concentraciones altas sí y en algunos casos en los sistemas de riego se utilizan por ejemplo porcitos de potasio y otros otros ingredientes que no necesariamente son fertilizantes por ejemplo y puede llegar a ser tóxico para las abejas en esos casos el apicultor debe suministrarse si no hay una buena disposición de agua potable apta para el consumo de las abejas lo ideal es instalar bebederos en el apiado para evitar eso se deben de instalar perfecto esta pregunta es interesante no se me había ocurrido ¿se pueden instalar trampas de polen a las colmenas para incentivar recolección de polen? debe ser para digamos para incentivar las masas a la polinización porque digamos van a carecer de polen depende depende de la de que es lo que está ofreciendo ese cultivo polen o néctar perfecto entonces si ese cultivo me está ofreciendo una buena fuente de polen puedo aprovechar polen y es completamente válido hay que tener en cuenta que la producción de polen tiene unas características diferentes a la producción de miel necesita manejo de reinas hay un desgaste mayor de las colmenas se necesita una alimentación más fuerte yo lo que recomiendo básicamente es que en en una en un apiario que está destinado para polinización uno si de si de casualidad uno excedentes en la producción se destina a la producción de más abejas o sea de hacer núcleos ¿por qué? porque esa miel y ese polen producto de esa polinización es posible que lleve trazas de anotoxico entonces yo no utilizo esa miel yo lo que hago básicamente es utilizar la fuerza o utilizar el desarrollo de la colmena que le da el néctar y el polen de ese cultivo para desarrollar más abejas a eso le gusta eso le gusta mucho a Richard ya le estamos contestando porque Richard pregunta el néctar de palto le da una característica especial a la miel ya dijiste que lo recomendable es no utilizarla por las posibles trazas de de tener agroquímicos ¿cierto? y fertilizantes y todos esos productos de igual forma todo como le digo todo es muy variable por ejemplo si usted puede mandar su miel análisis e encuentra que su miel no es una miel que contenga residuos o trazas del producto no es miel completamente utilizable no es miel completamente buena hay que tener en cuenta que muchos cultivadores de palta o de aguacate tienen unas muy buenas prácticas agrícolas que garantizan de cierta forma que esos cultivos no van a generar trazas de productos químicos en las mieles porque son productores que mayormente están orientados al tema de exportación y sus compradores son bastante exigentes con el tema de trazabilidad en productos químicos entonces no es un no a la miel de aguacate de hecho es una miel bien especial es una miel oscura de tono oscuro de sabor fuerte caramelo un poco más de verable es una miel con sabor con sabor a caramelo aquí ahumado es una miel muy rica con sus características propias ¿no? que como le digo si se hace un buen manejo del cultivo de aguacate y se logra de pronto hacer unas unas un análisis de esa miel se podría comercializar perfectamente y manejar perfectamente de hecho nosotros tenemos en un par de sitios donde se saca miel precisamente de floración de aguacate y esos sitios digamos que esos productores garantizan bastante el tema de inoculidad de la miel con respecto a las trazas porque mantienen los manejos agronómicos muy 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 bien hechos que garantizan eso perfecto le decimos a la gente si nos ponen la y deditos así Nacho sigue contestando porque hay un montón de preguntas a ver me preguntan acá ¿cuánto tiempo dura la floración de palto o aguacate? pregunta José Rosario Quispe aquí normalmente 45 días a dos meses o sea de 45 a 60 días eso es el periodo fuerte de floración más o menos es relativo de acuerdo a la zona pero en promedio es eso promedio es eso póngale 45 días de entre el 5% de la floración hasta más o menos del 80% de la floración pregunta acá Alejandro Mesa quisiera que explicaras cómo y en qué forma se utiliza la botella como trampa para la mosca de la fruta gracias nos salimos hay bueno hay un producto que se llama proteína hidrolizada también se puede utilizar miel de pulga con vinagre o vinagre de manzanas o jugo de frutas fermentado se puede utilizar como atrayente y lo que se hace es coger una botella de refresco de dos litros tres litros y se le hacen dos tres a veces cuatro ventanitas pero que las ventanitas no queden una frente a la otra y se le hacen de la mitad hacia abajo y las las moscas entran buscando ese fermento y tratan de buscar la salida pero no lo encuentro tratan de buscar la salida hacia la parte de arriba y terminan ahogadas en la en la en la en el mismo atrayente eso es lo que se utiliza básicamente puede buscar en internet cómo hacerlo hay muchos tutoriales que se que hay en internet para hacer ese tipo de trampas bueno acá a ver qué tipo o calidad de polen aporta el aguacate a la colmena tiene un buen aporte o no o no es bajo su su aporte de polen es bastante bajo muy poquito muy poco lo que nos lo que tenemos en el aporte de polen por ejemplo en las zonas frías de acá de la región es sobre todo diente león aporta muy buen polen y pero el aguacate en general aporta muy muy poquito polen aporta más néctar que polen perfecto acá John una pregunta linda hizo a partir de qué edad el árbol de aguacate ofrece néctar y polen y qué otra especie a cultivar es ideal para asociar al aguacate para no caer en monocultivos y así disminuir el ataque de otros insectos no deseables para los cultivos depende del tipo de aguacate que estemos hablando depende del tipo de aguacate el tema de monocultivos entonces aquí manejamos dos tipos de aguacate uno que los llamamos papelillos que son un aguacate es un poco más grande incluso hay aguacates que alcanzan hasta el kilogramo de peso cada unidad esos aguacates son de clima cálido clima caliente estamos hablando de 1500 metros sobre el nivel del mar y de ahí hacia abajo con temperaturas promedio de 18 20 25 grados centígrados incluso más esos aguacates fácilmente se pueden asociar al cultivo de café al cultivo de plátano al cultivo de cítricos o sea se podría asociar a ese tipo de cultivos en las zonas frías para el tema de aguacatejas específicamente acá en Colombia no conozco experiencias de cultivo de aguacatejas asociado a otros cultivos pero asumo que se podría asociar a otros cultivos de clima frío como como es en este caso la frejua la breva la chulupa la granadilla habría que mirar eso pero digamos que en el clima frío para el tema de de aguacatejas normalmente no está asociado y no se recomienda asociarlo tampoco por el tema exportador cuando usted debe tener el cultivo un exclusivo en aguacate para el tema de exportación como los aguacates papelillos no son para exportación sino para consumo interno es muy normal que se encuentre asociado a otros cultivos porque en el tema de certificaciones son no necesitamos certificarlos para tenerlos en el consumo interno en los estilos de exportación necesitan certificación y esas certificaciones no permiten que los cultivos estén asociados por eso no conozco experiencias en asociados cultivos al menos cultivos grandes perfecto acá Felipe Lucas nos dice el sector del aguacate gran empresa está demandando servicios de polinización en qué condiciones contratas y si lo hace es rentable para los apicultores según tu experiencia mira es un campo nuevo huacán colombia realmente no es no es que hayan grandes apicultores aportando servicios de polinización y no es que hayan grandes aguacateros solicitando grandes servicios de polinización es algo que se está haciendo hace más o menos tres o cuatro años hace falta digamos que el estado del arte es bajo nosotros como empresa hemos logrado digamos que ajustar un tema de contratos de contratación donde el apicultor quede blindada sus colmenas en caso de pérdida y digamos que libre el tema de de costos gastos y que hay un margen de utilidad aquí en Colombia es bastante complejo en temas de costos porque ingresar colmenas a los cultivos de aguacate son bastante bastante costoso porque en qué sentido y es que el cultivo de aguacate en Colombia está en zona de heladera y fría en zona fría y heladera entonces ingresar colmenas normalmente esa espalda tiene que hacer recorridos grandes cuesta mucho la movilización de las colmenas y adicionalmente estas zonas cuentan con un clima algo desfavorable para las áreas entonces normalmente salió algo costoso el tema de la de la polinización porque adicionalmente los productores de aguacate no lo consideran una una necesidad primaria y por qué no lo consideran una necesidad primaria es porque aquí gracias a cierta diversidad hay todavía grandes una gran población de polinizadores entonces todavía no ven sus producciones reducidas por falta de polinizadores pero hemos encontrado por ejemplo que cultivadores de aguacate que ya llevan 5 6 7 años si tienen disminuido las poblaciones de polinizadores porque ya han venido digamos que utilizando durante cierta cantidad de tiempo agrotóxicos que han disminuido las poblaciones naturales entonces cada vez invierten más en todo lo que se había mencionado en maní fertilizantes y un montón de iguales y no obtienen resultados entonces optan por decir no mira resulta que si necesitamos abejas y están dispuestos a digamos que a pagar por ello un servicio de polinización acá en colombia estamos hablando de más o menos unos 120 mil pesos 150 mil pesos por la temporada por la temporada y eso equivale más o menos unos 30 40 dólares más o menos por 45 días me dijiste si más o menos 45 días bueno acá al final nos contestó José nos dice que el viol es un un abono foliar y después abajo otro dice que se usa para la agricultura orgánica allá el viol es un destilado del 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 como es acá el producto de la 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 fertilizante derivado de una fermentación van agregando otro puede ser si el ya 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 la el viol es un producto que sale cuando se hace un proceso de compostaje de materia orgánica entonces esa materia orgánica cuando empieza a ser compostada empieza a dar unos echudados y unos destilados y los destilados es rico en ácidos púlbicos y húmicos que es básicamente un fertilizante que se puede utilizar de forma foliar con abejas no creería que tenga ningún inconveniente ya que es un fertilizante o sea lo que tiene realmente son minerales y nutrientes productos de la descomposición de materia orgánica habría que ver es que le echan a la materia orgánica o sea de dónde viene la materia orgánica que puede ser residuos de cosecha que si fueron tratados con agroquímicos eso y eso ya no habría nada orgánico ahí bueno acá pregunta el calcioboro abono foliar aplicado al palto hace daño a la abeja no para nada ese calcioboro se utiliza para fortalecer y aumentar la vida útil de la flor y mejorar el tubo polínico y la el vigor de la de la de la flor para digamos que evitar la caída prematura de la flor y realmente no hola 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 se perdió la señal a ver si si puedes conectarte de nuevo Nacho bueno estamos con Nacho la verdad interesante el tema vamos a conectarnos a ver si si se puede conectar nuevamente lo vamos a a llamar porque hay un montón de preguntas ahí se está conectando nuevamente a ver Nacho se había cortado me escuchas listo ahora sí listo bueno ahora se vienen varias preguntas sobre lo mismo y la vamos a poner sobre una persona sola porque después Adriana también pregunta lo mismo así que dice disculpe no entendí la inducción ¿podría decirme en qué consiste? porque después Adriana dice repita por favor brevemente en qué consiste ok ¿en qué consiste? consiste en intervenir el sistema de comunicación del 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 te estamos perdiendo nuevamente Ignacio de la no te estoy escuchando a ver ahora ahora sí ahora sí bueno aquí se puso algo lento sí se puso algo lento apaga entonces el ordenador vamos a sacar el ordenador así liberamos yo ahí ya te lo corté listo así que apágalo que de esa manera seguro vas a tener mejor señal bueno ahora sí ahora perfecto listo ok ¿qué es el proceso de inducción? el proceso de inducción básicamente es decir intervenir el sistema de comunicación de la abeja y decirle que el aguacate es una fuente de alimentación para ella y mostrarle que es un recurso importante para 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 ella ya que el aguacate en sí no ofrece gran cantidad o al menos no es atractiva por el tema de aroma y por el tema de básicamente aroma entonces uno lo que hace es decirle a las abejas mire esta flor o este producto huele a flor de aguacate sabe a flor de aguacate y es rico en en azúcares y lo pone en el momento de la comunicación de las abejas para que esas abejas al momento de comunicarse salgan a buscar algo que les duele y les sabe a aguacate básicamente eso es el como el concepto o la teoría que se mueve respecto de esa técnica a ver a ver si yo se lo a ver si lo puedo yo traducir a al idioma más más llano y argentino es como si nosotros hiciéramos un té una infusión con flores de aguacate si y eso a la mañana agarramos con un rociador si y se lo ponemos adelante de las piqueras para que las primeras abejas que van a salir a orientarse y a querer buscar néctar ya ellas tengan como orientación el sabor del azúcar más la flor de aguacate sería así vulgarmente eso es perfecto eso es es así no es otra cosa a ver si seguimos por acá con esta si a ver cuál sería la técnica en un árbol de aguacate para medir si mis abejas son suficientes para polinizar existe de repente alguna cantidad definida de abejas por minuto en árbol que me digas si la polinización es correcta si si se divide el árbol en cuartos dependiendo el tamaño del árbol en un minuto debe haber cierta cantidad de pecoreo lo que se hace es evaluar el número de abejas que llegan en ese minuto si está por debajo de 5 la polinización es deficiente si digamos que la apertura plural es del 40% 50% es deficiente más de esa cantidad entre 5 y 10 es una es aceptable de ahí para arriba super perfecto bueno Ignacio hay un montón después las vamos a responder ya hace 2 horas y 20 que estás ahí te me te me fuiste no sé si me estás escuchando si si le estoy escuchando ah bueno porque se te fue la imagen ahora bueno te voy a poner en primer plano quiero que digas cómo se te pueden cómo te pueden contactar qué es lo que brinda tu empresa cuéntanos acá en el final qué cosas ustedes le brindan a los apicultores o a las personas que se quieran comunicar contigo nuestra empresa se dedica básicamente a los servicios de polinización en aguacate específicamente en la zona cafetera zona cafetera estamos hablando de de Quindío Rizaralda y eh prestamos servicios de digamos que de asesoramiento con la polinización en aguacate básica y para los te estoy perdiendo te estoy perdiendo nuevamente de una línea de material te estoy perdiendo igual céntrate un poquito más al medio de la cámara y y te estaba y y se te se te escuchó entrecortado a ver si podemos eh vender tu servicio porque fuiste muy amable de atendernos ya eh dos veces por favor no tranquilo eh no nuestra empresa ofrece servicios de polinización de acá en el eje cafetero eh es Quindío Caldas y Rizaralda básicamente que es digamos nuestra zona de influencia nuestra empresa la organización o sea digamos que predios o cultivos que necesiten el tema de polinización nosotros le podemos digamos que asesorar el proceso de introducción de polinizadores porque algunos digamos que desean es comprar las aves y tenerlas más que alquilar el servicio entonces nosotros también hacemos eso vendemos los proyectos apícolas para estas personas que que quieren empezar en el mundo de la apicultura y algunos productores que quieren empezar en el mundo de la apicultura como polinizadores para sus cultivos y nuestra empresa tiene una línea de producción de materiales apícolas que brindamos digamos que todo lo que es el tema de las casas la cajonería los marcos todo lo que son los pisos los techos y todo esto para el sector apícola de acá de la región entonces eso son también cosas que pueden conseguir con nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como apiarios del café no me pueden escribir al correo apiarios del café arroba gmail.com tenemos otro correo que es comercial apiarios del café arroba gmail.com nuestros números telefónicos de contacto es 313 312 64 72 y el 313 758 12 00 ahí nos pueden encontrar y en facebook también nos pueden encontrar como apiarios del café entonces estamos a la orden estamos prestos a servir somos un equipo de trabajo que está conformado por una ingeniera agroecóloga con énfasis en control biológico que digamos que maneja todo el tema que tiene maestría en control biológico y mi persona que es ingeniero agroalomo y mi especialidad es el tema de las abejas perfecto ignacio muchísimas gracias por el día de hoy bueno gente hemos terminado un día